Y aquí sigo como abuela por más que arrugue el tiempo mi mano sigue en la brega y sigo caminando yo desde chiquito agarrando lo que venga sin pararme al golpito y aquí sigo como abuela por más que arrugue el tiempo mi mano sigue en la brega y sigo caminando yo, sigo caminando yo Si se pasaron penas con la perra y sin peseta llegó la emigración con el hambre en la maleta mi engano se ando quieta y ya se le respeta vive pa' trabajar y esperar lo que no llega pero el gofio ha amasado hoy con el mismo cariño pa' mi hermano que pa' antaño cuando el viejito era el niño su risa no se destiñó sin salir de su cercado de penuria de trabajo y el cuello tostado al sol el banquete es tan sencillo como un mantel en la tierra el premio pone quien se sienta presta y ese pone lo que tenga esa es la esencia por encima de la fuente vieja en eso estamos hasta ese punto me traslado peleando por crecer desde el momento en que empezamos hoy en el valle retumba lo que canto el fruto del trabajo es material de contrabando y aquí sigo como abuela por más que arrude el tiempo mi mano sigue en la brega y sigo caminando yo desde chiquito agarrando lo que venga sin pararme al golpito y aquí sigo como abuela por más que arrude el tiempo mi mano sigue en la brega y sigo caminando yo desde chiquito agarrando lo que venga al golpito a emerita nadie le regaló el sustento la espalda rota trabajando hiciera sol calimo viento sola y sufriendo echo la casa para adelante alegrías días raros y problemas importantes las manos cortadas los pies en la nada luchando el pan de sus hijos sobre la hierba mojada a golpes de huataca trabajando mi terreno aún quiero hacer versos de esos como los que hacía mi abuelo bolero y tango cualquier fandango una libreta con letras repletas de metas y mitos y gritos currando al golpito matando y salando si somos trabajo porque siempre lo hemos hecho me vista toda mi familia trabajando y siempre ahí sacando pecho genialidades arrugadas tan solo por el paso del tiempo en las manos espléndidas las que amasan alimento que suponen el sustento de grandes y también pequeños las que hablan del devenir de los pueblos de mayores y de otros momentos tradiciones costumbres viejos engranajes en antiguas maniobras de existencia permanencia de herramientas compartidas tendencia a coger la palabra de la abuela dorada y aquí sigo como abuela por más que arroje el tiempo mi mano sigue en la brega y sigo caminando yo desde chiquito agarrando lo que venga sin pararme al golpito y aquí sigo como abuela por más que arroje el tiempo mi mano sigue en la brega y sigo caminando yo desde chiquito agarrando lo que venga al golpito en la brega y sigo caminando yo desde chiquito agarrando lo que venga cuando llegara lo que venga pero que venga a esa brega Gracias por ver el video.